saludos república dominicana bienvenido a la plataforma de la milésima punto com tu periódico ágil y veraz recordarle a todos ustedes suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que siempre le llegue señores nuestro contenido de él en la comente porque tú también para que todo el pueblo dominicano participe en nuestro comentario señores bueno siempre un tesecito un café chocolate pueblo dominicano le gusta esas tres cosas el café el chocolate el té nosotros hoy ya en esta hora nos estamos tomando un té para los ánimos caldeado estar tranquilo como siempre se dice en el árbol popular bebete un té de tilo así que se dice como dicen cuando uno está exaltado para que baje entonces quizá hoy en nuestro comentario tenemos que bebernos un tesecito antes de me va a permitir darme un sorbo para bajar un poco y que este comentario podamos debatir con todos ustedes de una forma ecuánime de una forma compartiendo el interés que es el conocimiento y que el pueblo pueda compartir todas estas informaciones vamos a darme un sorbito de nuestro té rico rico hoy queremos analizar lo que muchos legisladores legisladores en el país a nuestro entender están llevando términos a la población incorrecto señores hemos visto declaraciones de muchos diputados senadores que hablan de matrimonio infantil señores la ley que consagra el matrimonio en la república dominicana que es la ley 659 del 17 de julio del 1944 trujillo en el poder una ley que es del trujillato se puede decir porque es del año 1944 y trujillo gobernó el país del 30 al 60 esta ley señores no se contempla el matrimonio infantil usted no se puede casar con un infante si usted busca en su diccionario el término infantil te dice que es el periodo del niño hasta llegar a la adolescencia usted se puede casar con un adolescente claro con el consentimiento de sus padres en la femina 15 años lo permitido por la ley y en el hombre en el adolescente 16 quiere decir que la ley contempla que usted se puede casar con un adolescente no con un infante porque un infante es de 13 12 11 10 9 y así sucesivamente eso es un infante entonces me apena que muchos legisladores que son los que están para hacer la ley en el país hablen de matrimonio infantil señores no podemos estar desorientando al pueblo dominicano lo que yo entiendo que en vez de estar hablando los legisladores de matrimonio infantil que es un absurdo lo que deben de estar hablando es del embarazo en adolescente que sea un gran problema para el país es un problema tan grave que tenemos provincia con un 35 un 37 por ciento en embarazo en embarazo en adolescente y eso si no es una alarma eso no es una alarma cuando lo que debe de hacer de ser una alarma en el país es el embarazo en adolescente señores que hay que hacer hincapié y es en la parte de la educación que eso es lo que se debe estar haciendo por su el gobierno que ha pagado una suma millonaria de miles de millones de pesos en materia de publicidad para que los canales transmitan lo que es la clase virtuales que lo vemos muy bien y lo hemos apoyado desde aquí pero como los legisladores de nuestro país pueden estar hablando de matrimonio infantil cuando eso no existe en la ley usted no se casa con un infante señores legisladores señores senadores señores diputados entonces me da pena y vergüenza que de otros países que llamen en foros que participamos en foros internacionales y vean los diputados de nosotros y los senadores hablando de matrimonio infantil y hay diputados y senadores que son abogados que es peor todavía el caso es peor tenemos diputados y senadores que son abogados de profesión y diciéndose semejante disparate de que de matrimonio infantil eso no existe señores es igual el caso cuando hablan de feminicidio otra atrocidad señores el feminicidio es usted asesinar mujeres por condición de género están confundiendo feminicidio con violencia intrafamiliar son dos cosas muy diferentes violencia intrafamiliar es una cosa y feminicidio es otra el feminicidio es usted salir a matar mujeres por género porque es mujer eso es el feminicidio o tendremos nosotros que llevar a la cámara de diputados comprar Nacho tendremos que darle a nuestro legislador lamentablemente lectura inicial eso es lo que aparenta porque están haciendo un papel ridículo y me excusan pero eso es lo que se está sintiendo en la población ahí hay senadores miren la verdad de un senador de una provincia que no quiero ni inventar porque no quiero entrar que quieran entender que esto es personal no, no es personal pero es grave la situación y ya se está viendo frecuentemente que utilizan términos y hablan de leyes que ni conocen que ni leen porque para eso que ustedes están es grave la situación en materia legislativa por la cual está pasando el país es penoso es penoso es tanta que me voy a otro solvo porque me siento un poco exaltado la realidad me siento un poco exaltado y creo que los partidos políticos ya para los próximos cuatro años deben de presentar mejor carpeta legislativa eso debe ser un compromiso con la nación y aquí no se puede estar que el diputado que gane sea el que más dinero tenga le estamos haciendo un flaco servicio a la sociedad le estamos haciendo un flaco servicio a nuestras próximas generaciones le estamos haciendo un flaco servicio al país yo creo que los partidos políticos son los responsables de eso de sacar lo mejor lleven lo mejor presenten lo mejor al país para que este país pueda desarrollarse más que eso es lo que necesitamos necesitamos progreso real pero el progreso se construye no es con lo peor es con lo mejor y lamentablemente tenemos muchos legisladores o no sé si la palabra le queda grande a muchos decirle tenemos muchos diputados tenemos muchos senadores que en realidad no valen la pena a ustedes sigan con la milésima punto com tu periódico ágil y veraz y veraz y veraz Gracias.